Margarita Margarita fue una joven poco agraciada en la vida, ella odiaba la belleza y a la gente que reía, aún con ese inconveniente tuvo esposo y familia, pero sufría malos tratos de su pareja y un día, con el cuento de curarle del alcoholismo que sufría, le fue envenenando poco a poco hasta cegarle la vida. De esto salió bien librada, pero le quitó la brida y se llevó tras de sí a la suegra y a la hija. Uno que otro buen vecino para robarle su plata fue cuando le apresaron y fue a juicio la perdida. Dicen que no hay crimen perfecto, pero a esta viuda negra no pudieron comprobarle ni robos ni muertes en toda su vida. Margarita siguió libre, lástima de bello nombre, y así murió empuñando el veneno con su nombre. Margarita siguió libre, lástima de bello, y así murió. Margarita siguió libre, lástima de bello, y así murió.